A mí no me engañas, a mí tú me extrañas Las noches son largas, las noches son Tan difíciles pa' mí también Oiga tu voz, oiga tu voz Solo quiero atenderte Y prendo un blunt, dime qué son Estos recuerdos que me atormentan Oigo tu voz, oigo tu voz Y prendo un blunt, dime qué son Estos recuerdos que me atormentan Oigo tu voz, oigo tu voz Y puse todas las razones Se me fueron varios corazones Ya, ya, escribí miles de canciones Lo hacíamos sin protecciones Adicto, me volví adicto Qué rico es el totito En tu cuarto no salí, invito Si tú me llamas lo repito Pero es friquitona como dice Benito Vamos una linda historia Yo soy quien te debe besar Oigo tu voz, oigo tu voz Oigo tu voz, oigo tu voz Carletto Y prendo un blunt, dime qué son Estos recuerdos que me atormentan Estos recuerdos que me atormentan Oigo tu voz, oigo tu voz Y te invito a buscar, comela, pasamos rico Conmigo no vas a un polvito Sabes que yo soy el favorito Baby yo no cometí un delito Esto fue obra de tu hechizo Ya no te acuerdas cuando besé De tu labio al punto G Ahora ni me quieres ver Vivamos una linda historia Yo soy quien te debe besar Oigo tu voz, oigo tu voz Oigo tu voz, oigo tu voz Carletto Y prendo un blunt, dime qué son Estos recuerdos que me atormentan Oigo tu voz, oigo tu voz Y prendo un blunt, dime qué son Estos recuerdos que me atormentan Oigo tu voz, oigo tu voz Esa roma te queda con flow Dímelo York, man Grossweight, the producer Marlo Uribe Jan White Soul Lion Master Music Freight for Freight Ya tu sabes lo que hay en 4K Baby tú sabes que puedes confiar en mí cuando quieras Solo llamo Esto es un hit Zack Val 9 strej Dragon Su Queries D Accord Excكر Every Per Klak De la Tri hatten Aunque Cho